¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de regreso en el canal Y bueno, esta semana estamos con jugadores Totti No he hecho de momento ningún directo haciendo pack opening Pero esta tarde que creo que ya van a estar los jugadores, todos los jugadores, los Totti Así que me voy a hacer un directo esta tarde gastándome todo el partner A ver si nos toca un Cristiano Ronaldo o me conformo con Lio Messi o un Luis Suárez El caso es que esta tarde hay directo intentando sacarnos pues los jugadores chetados, ¿no? De sacarnos esas carticas azules y bueno, resulta y pasa amigos que este video lo tenía pensado subir ayer Pero he grabado un foldrap buscando los mejores jugadores, por supuesto los Totti Y resulta que cuando fui a revisar la grabación, la capturadora no guardó el video Y bueno, pues aquí estamos nuevamente Así que nos vamos a buscar pues una plantilla donde podamos sacar a Cristiano, a Lio Messi Las formaciones que me han tocado, por favor Formaciones super malas No hay ninguna con tres delanteros para sacar a Lio y a Cristiano O por favor Ok, no pasa nada amigos, nos vamos con esta formación A ver si tenemos suerte Y bueno, pues si nos toca a Cristiano Ronaldo o Lio Messi A ver, los capitanes Ok, pues nada, capitanes Les voy a mostrar la plantilla de fooddraft que armé ayer Fue esta, ahí está, Cristiano Ronaldo, Lio Messi y Luis Suárez, los Totti Pues esta plantilla que están viendo fue el video que grabé ayer Pero resulta que el maldito computador no ha guardado la cámara O sea, la parte que ustedes ven de mi cara Cuando estoy haciendo el fooddraft pues nos quedó grabada Y bueno, pues vamos a ver si sacamos una mejor plantilla en este fooddraft Pues jugamos con esta O si no, jugamos con la plantilla para probar a Cristiano, a Messi y a Suárez Así que vamos a ver si nos sacamos un mejor fooddraft Nos vamos con Mesut Ozil De mediocapista ofensivo A ver, a ver, a ver amigos Se viene Luis Suárez Vamos con Luis Suárez Totti Ahí estamos Vamos Tenemos a Luis Suárez Ahí está con su 98 Ahí sale por ahí Ibra Ok, tenemos nuestro primer Totti Ahora necesitamos que aquí salga Lio Messi Pero ahí no me va a salir Y aquí salga Cristiano Ronaldo Pero va a estar complicado por las posiciones que trae este fooddraft Ok, ok Griezmann Ok, amigos Griezmann Vamos con otro MS Aquí tiene que salir Iniesta Iniesta Totti Por favor Vamos Nada, nos vamos con Casemiro Ahí está Veremos a Casemiro para dar un poco de química De MI Bueno, aquí no me va a salir Cristiano Ronaldo por la posición, ¿no? Pero lo vamos con Payet Y por derecha, bueno Aquí tampoco me va a salir Lio Messi Estoy casi seguro Bien, pues ponemos de momento a Thomas Müller Me vengo a buscar a Cristiano Ronaldo y a Lio Messi En lo que serían las reservas Aquí es donde tendrían que salir Vamos a ver si contamos con suerte Sommer Divala y Neymar Ok, nos vamos con Neymar, ¿no? Ahí está Ponemos a Neymar Pero lo podemos poner por izquierda Y la plantilla nuestra pues sigue súper bien Ahí estamos Estamos armándonos ahora también un equipazo Por favor Ahora Vamos Cristiano O Lio Messi Uf, y nos toca a Gareth Bale para ponerlo por derecha Bueno, pues ponemos a Gareth Bale Ahí estamos De momento La plantilla pinta muy bien Pero quiero los Totti Porque estamos buscando esos jugadores Totti Ok, vamos con la defensa Ahí está Pues Sergio Ramos O Piqué Totti Que se pueden venir aquí Ok, Sergio Ramos Ok Ponemos a Ramos, compañeros 96 de valoración Tremendo defensa Con 85 de ritmo Increíble Vamos con otra defensa A ver Si nos sale Piqué Si nos sale Piqué Tenemos tremendo food draft Bien Pues no Marcelo Vamos Marcelo Marcelo Totti Marcelo Totti Nada Y por derecha Pues Dani Alves El Dani Alves Totti Juan Fra Ahí estamos Y nos sacamos a Dani Alves Increíble Ponemos a Dani Alves, ¿no? A pesar de que creo que no me va a dar química Bueno, bueno La química la estábamos viendo un poco complicada Bueno, la química está complicada Pero llevamos ya a tres jugadores Totti Y aún hace falta Cristiano Y Leo Messi Vamos con Manuel Neuer en el arco A ver si se viene ¡Oh! Manuel Neuer ¡Vamos! Ahí está Y ponemos a Neuer O sea, la química en estos momentos no importa Lo que importa Son sacar a los jugadores Totti Pero si me armo una super plantilla Pues mucho mejor, ¿no? 75 en química 92 en calificación Tremendo equipazo Faltan que salgan los cojos Así que vamos a ver si salen por aquí los cojos Uno de plata O bueno O bueno Nada Quiero dejar los últimos de la reserva A ver si nos tocan El Cristiano o el Leo Messi Ya sabía yo Faltaban los de oro no brillante Aún no salen los plata Los plata siempre salen Siempre salen los plata Y no quiero que me quiten El chance de sacar Pues A Cristiano y al Leo Messi Que salgan De plata defensas Pero Ahí vamos Aquí va a salir un mediocampista Aquí va a salir un mediocampista Y tiene que ser Uy, 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 uy Uno de oro no brillante Aquí se vienen los de ataque A ver si nos toca El bicho El bicho Totti Bueno Mediocampista Mediocampista Estas dos posiciones Son de los delanteros Amigos Cristiano Y Leo Messi Cristiano aquí Leo Messi en la otra Ah bueno Los de plata Ya sabía yo Leo Messi Para colocarlo Bueno No sé No sé en dónde Porque ya Nuestro ataque está Súper Hiper Mega chetado Eh No salen Y me quedan los últimos Tres jugadores A ver si aquí se viene El bicho El bicho Cristiano Totti O Leo Messi Vamos Vamos Cristiano Y Leo Messi Ahí están Los dos puestos Amigos Los dos puestos Para Para los más chetados Del juego A ver si nos toca Vamos Vamos Bien Nada Pues nada Pues nada Nos queda el último Chance El último chance De sacar un buen jugador A ver si se viene Y no sale Sin duda Es una Súper plantilla Pero Eh Queremos probar El cliente de ataque ¿No? Cristiano Leo Messi Y Suárez Totti Pues aquí solo tenemos A Suárez Pero la defensa Si viene muy bien Y con el Manuel Ero este aquí En el arco Increíble 98 de valoración Bien pues Tremenda plantilla Pero no le alcanza No le alcanza A superar a la otra plantilla Amigos Así que pues Vamos a probar a Cristiano A Leo Y a Suárez Con la otra plantilla Estoy ya en el segundo partido Así que nos vamos A la otra cuenta Esta plantilla Cuando íbamos con los 11 iniciales Tenía 191 de valoración Pero luego salieron todos los cojos De la banca Y se bajó un montón la valoración He metido los mejores En la titular Y bueno pues Estoy ya en el segundo partido Cristiano Suárez Y Leo Messi A ver si mete en goles Porque a pesar de que Es un buen equipo La formación no me gusta Para nada Ya ganamos el primer partido Nos vamos con el segundo Y bueno A ver que nos espera Bien tenemos a nuestro rival Y a ver que equipo Nos espera Bueno bueno Ningún Toti Pero Con Pogba En el medio campo Arriba Leo Messi Y también con el rápido De Aubameyang No hay peligro Tenemos al Cristiano Super rápido Al Leo Messi También rápido Y a Suárez Ahí está Y Ruega la pelota Uy Hacemos un túnel Con Cristiano Y aparten una pierna Y Suárez saca el primero Y saca el segundo Uf Misión Bien, 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 bien Mi rival es bueno Mi rival es bueno Vamos, vamos Del primero Uy, uy, uy Uy, Marcelo ¿Cómo se la juega Pogba? Bien, Andresito Iniesta Toti ahí Uf Bien, me subo, sí A ver, a ver A ver Vamos Iniesta Vamos Iniesta Tómala Compañero Luis Suárez Se me fue Se fue el pistolero Uy Me la tapa Increíble Uy, me la tapan Por favor Pero quién es Pone que Tengo los mejores delanteros Del juego Me están fallando Ok, amigos No pasa nada No pasa nada Ese es Cristiano Un bicho Pasa acá atrás No pasa el balón Ahí está Uy, falta A ver Me subo, sí Ahí está Venga Tomala Suárez Uy, bien Venga Me subo, sí Cógela Bueno, pero Bueno, pero Me subo, sí Ahí estamos Sí, la definición Me subo, sí Bueno Bueno, como que fuera el lugar Por favor Me creí completico el gol La verdad Otra vez Me subo, sí Me está funcionando Muy bien este Ozil Ahí va Suárez Uy, pero qué Pero qué Qué chetada la de Suárez Vamos Ahí está, amigos Qué chetada la de Suárez Minuto 26 Y bueno, esta sí la metió El pistolero Uy, se viene Se viene mi rival Arda Turán Tiene buena distancia No le puedo dejar Patear Venga Uf, qué peligro Ahí, por favor Otra vez Me subo, sí Que es un crack Vamos De cabeza Adelante está Cristiano Adelante está Cristiano Ahí está, amigos El bicho El bicho El bicho Uy, viene Quien Arda Turán No va a alcanzarme Se cruza Suárez Cristiano ¡Bum! Ahí estamos 2 a 0 Minuto 33 Cristiano Reynaldo Suu Uy, 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 uy Digo, Messi ¡Pumpa! ¡Pum! 2 a 1, amigo 2 a 1, amigo Hay que ponerlo complicado Pues complicado Lo vamos a poner A ver si aquí con Cristiano Uf Uy Uy Pero si es que ¡Oh! Dios mío Pero si es para La tarjeta roja Oh, amarilla Por favor Le vamos a pegar Con Leo Messi Se supone que Debe cobrarla Es como en la vida real, ¿no? Todo tiro libre Es gol Uy, más cero La saca de adentro ¿Eh? Vamos Leo Messi Uy, bien jugado, tío Venga el otro Ahí está Y ya corrió Y es Vela El Uy, Leo No, no, no Pero Ah, el lag Maldición Le mandé el pase a Leo Messi Tiene Auba Tiene Auba No, 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 no Uf, me salvo Uf Uy, es que no me va a alcanzar nunca, amigos Es que no me va a alcanzar nunca Porque es Cristiano Ronaldo Suárez Ahí estamos 3 a 1 Oh, oh Auba Auba No No Uy, pensé que me iba a pitar penalti No me ha pitado nada Eso siempre es penalti Pero bueno Pero bueno, esta vez el árbitro ha dicho que no Venga, Leo Leo, Leo Totti Leo Totti A ver, a ver Aguanta Aguanta Leo Oh, oh Se vino Leo Se vino Leo Uy, falla No Se lo ha tapado Bien Ahí está Suárez Cristiano Otra vez, amigos Que voy Que no me voy Que sí me voy Que sí me voy Ahí va Cristiano Lo dejan pasar Toca atrás Suárez Ahí estamos, amigos 4 a 1 Vamos, vamos, Leo A ver, Leo Messi Uy, saca el primero Leo Messi Tiene la ruleta Uy, no se la quitan Porque no se la pueden quitar Porque es Totti Uf Que va a rir, hermano Vamos, Leo Messi Con la zurda, amigos El gol de tiro libre De Leo Messi Eso tiene que ser el gol Por favor Vamos, Luis Suárez Ahí está Uy, la pisada por adentro Leo Messi Está habilitado, amigos Está habilitado Y me la tapa Venga Ahí está Tómala tú, compañero Te la devuelvo Buena triangulación Iniesta Suárez Ok, y me la tapa Llega el pitazo final Un 4 a 1 Mi rival al principio No estaba para nada Más fácil Pero al final 3 de Suárez Por favor 10 de valoración Para Luis Suárez Increíble Y por el otro lado Ronaldo con 9-3 El Leo Messi También tuvo 8 Por el equipo contrario Fue el mejor Pero, wey Sacamos victoria Con 3 defensas Que, wey No me gusta esa formación Esas 3 defensas Súper, súper cojos Pero ahí ganamos Bien, estamos con Un rival más Eh El rival ¿Qué me estás contando? Se viene Arriba del Piero Acompañado de Dani Alves De centro delantero Oh por Dios Oh por Dios Pues nada Vamos a ver si podemos Conseguir victoria Espero que sí Tómala ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa? Controla Lio Messi Controla Lio Messi Y ahora la salida del portero La definición Uy Me la acabé de tapar No entiendo amigos Estos tipos se supone que No ven Fallan un tiro Pero eso debe haber sido gol Que no Que se lo juega Suárez Uy Gana Me queda Lio Venga Lio ¿Qué? Amigos Se están metiendo La salvada del siglo ¡Giveres! Falta Ey No Increíble Dani Alves Dani Alves Totti Increíble Buen robo Tómala No Venga Iniesta Ahí está Uf Qué gran pase No Ya me puso El autobús Ya me puso el autobús Vamos Ahora sí Ahora sí amigos Ahora sí Lio Bien Pégale No Es que este man Está siendo muy difícil La verdad No me queda un balón Para poder pegar No sé qué presioné Bien Oh sí Presión Venga Venga Uf Es que no encuentro por dónde La verdad No Encuentro Un espacio Ahora sí Ronaldo Ay En el palo hermano Venga Presión Bien 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 Balón es nuestro Pégale Qué rabia amigos Qué rabia Cuando se meten atrás Es que no se puede hacer nada La verdad A ver A ver A ver A ver A ver Cristiano A ver Cristiano Uno Por favor Vamos El de cabeza Suárez Ay ok Vamos Uno Super tarde Vamos Minuto 87 A ver Iniesta Suárez Solo No Amigos Al final me tocó con uno que me quemó el tiempo Se puso ultra defensivo Qué rabia la verdad Estos tipos no dejó jugar La verdad No dejó jugar Pues ahí están los premios Nos ha tocado un pack de oro Jumbo Y un pack de oro premium Pues nada Estos premios los vamos a abrir en el directo de esta tarde Qué rabia tengo la verdad Qué rabia tengo Cómo me gana este tipo hermano Pues nada amigos Nos vemos esta tarde en el directo Espero les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos